INGRESO TODOS TATÚ ¡No! ¡No, no! ¡No se me tiraron! ¡No! ¡Ya esta como ella! ¿Un tiene una...? ¿Un que bueno? ¿Te vas a comprar chinchín? ¡Después de que la caiga de esta bordeta es espectacular! ¡Cállese! ¡Wake up! ¡Bueno, me lo desigo! ¡Melo, me lo desigo! ¡No puede estar el paquete de 10 pies! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me lo puedes dar mixta! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡No se ve que el malo le gustaba! ¡Es salada señor! ¡Ah! ¡Es salada señor! ¡Ah! ¡Uy! ¡Zule! ¡Cuál es la salta! ¡No se ve que el malo le gustaba! ¡No! ¡Pen, ten, ten, ten! ¡Ah! ¡Ya se cual es! ¡Para que esto! ¡Ahorita que pase! ¡Me voy a chumar vos! ¡Sí va! ¡Se oye de verdad! ¡Oye amigo! ¿Cómo te llaman? ¡Ja! ¡Este pendejo que es el malo señor! ¡Se oye el que paso! ¡Ja! 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 La enquéita GITAR HERO ¡Cum! ¡Mablehmm! Bye-bye.